hola soy abigail de amor es inglés como estamos espero bien hoy estábamos mirando frases que tienen que ver con para quemar aunque se puede usar en el negocio pero la primera es to burn a hole in your pocket so to burn a hole in your pocket significa gastar mucho dinero vale to burn a hole in your pocket la segunda es to burn the midnight oil and si estamos hablando de to burn the midnight oil significa que estabas estudiando o trabajando muy tarde en la noche por ejemplo si tenías números que pensar a consiguió a bajar que me dio a te van a menar hoy o significa trabajar muy tarde en hasta o en la noche la tercera es to get your fingers van quemar los dedos y quemar los dedos o to get your fingers van significa que estás sufriendo las consecuencias de una situación o una decisión que hiciste que era mal y la última es van yo britches te perdió britches significa arruinar o destrozar conexiones o una reputación oportunidades que tuviste en el trabajo vale y nos veremos en el próximo vídeo hasta luego